Este año hemos dado el salto a Galicia, a Coruña, a una Galicia que él también conoció como profesional, siendo entrenador ayudante, y a un pabellón donde, si yo no recuerdo mal, él dirigió como primer entrenador cuando estaba en Segovia. Sin hablar mucho más de la figura de Raúl, porque ya hemos hablado en todas estas ediciones, lo único que hemos querido hacer, como siempre, ha sido compartir el baloncesto, que a él le gustaba tanto compartir con los demás, dar un poquito de continuidad a lo que a él le gustaba hacer, no solo entrenar, sino interrelacionarse con todo el mundo del baloncesto y, sobre todo, compartir conocimientos y experiencias, y por eso seguimos aquí. En el plano de agradecimientos, para empezar, al Consejo de Coruña y al Leima Coruña, por ofrecernos esta instalación y todas las posibilidades que nos han puesto encima de la mesa para llevar a cabo esta sexta edición. Luego, también a la Federación Gallega, tenéis por allí a Laura, para los que necesitéis las horas complementarias, para que os apuntéis en el listado, y también tenéis agua de plena disposición para que paséis mejor esta mañana. Y, al margen de esto, pues poca cosa más. Vamos a dar inicio a este memorial con un castellano manchego como yo. Esta temporada ha estado muy de moda un equipo que se llamaba Maxi Manresa, pero ya hace muchos años, por el 98, el primer ponente ya lo puso de moda, ganando una liga. Como está de moda lo retro y lo vintage, pues ha vuelto a resurgir, como él ha hecho resurgir a ese cosurreal Betis, que si le hubieran dado un par o tres de jornadas, yo creo que casi hubieran peleado por meterlo en el playoff. Creo que no necesita ninguna presentación. Luis Casimiro, más de 700 partidos dirigidos en la Liga Endesa, y con él y su charla iniciamos esta mañana de baloncesto. Muchas gracias, Chema. Estoy encantado de poder estar aquí. Yo empiezo al revés, que Chema, por estar en La Coruña, por disfrutar de La Coruña, de Galicia, que me encanta, y luego, pues porque, ¿quién no conoce a Raúl? ¿Quién no conocía a Raúl? Y siempre, bueno, pues he tenido un trato en los campus, cuando lo empecé a conocer en los campus, cuando él se estaba iniciando, Guadalajara, Castellano Manchego, bueno, tuvimos varias interrelaciones y la verdad es que, como siempre, pues bueno, era un placer y un lujo por compartir con él, ¿no? Entonces, bueno, estoy encantado de poder estar aquí, en este memorial, que lleva su nombre, y dicho todo esto, pues cuando me plantean qué tipo de charla, bueno, teniendo en cuenta de lo que habla Moncho, Jauma, pues un poco más práctico, ¿no? A mí me llaman practicón. Practicón, practicón, o sea, teoría, bien, pero soy más práctico, ¿no? Entonces, o intento serlo. Entonces, transmitiros una serie de ejercicios que creo que son divertidos para ellos, que son divertidos para los jugadores y que nos hacen entrenar con ritmo. Porque una de las cosas que creo es, si quieres jugar con ritmo, tienes que entrenar con ritmo. Bueno, solamente entrenadores muy buenos, muy buenos, muy buenos de este país y mayores que yo, que soy joven todavía, son capaces de entrenar sin ritmo y que sus equipos jueguen con mucho ritmo. Por eso está solo al alcance de los grandes, ¿no? Yo creo que como entreno voy a jugar, creo. Y es lo que me ha llevado siempre hasta el día de hoy. Entonces, os voy a mostrar una serie de ejercicios que a mí me gustan mucho para los entrenamientos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya sin más y vamos a empezar con un ejercicio que luego no vamos a ver, pero como ya estaban calentando, bueno, quería empezar con algo más, pero sobre todo para explicar una filosofía. Y es, en todos los ejercicios, cuando trabajo contraataque, sobre todo defensa o balance de contraataque, que hace años que yo lo llamaba defensa de contraataque por el gran Ricardo Evia, que en paz descanse, y lo sigo llamando defensa de contraataque, aunque es balance de transición defensiva, siempre es la misma filosofía. Ataque, defensa, fuera. Quiero con esto, mi equipo quiero que en cuanto termine de atacar no tenga excusas para bajar rápido a defender, nos pongamos a defender y luego descansa, ya veremos, ¿vale? Pero la secuencia tiene que ser siempre, en todos los ejercicios, ataque, defensa y descanso, ¿vale? Entonces, vamos a... Chicos, venid para acá, vamos a poner... El ejercicio se llama dos contra dos continuo, fácil. Aquí los naranjas aquí y los azules en los córner, menos dos. Dos, aquí. Y estáis en los córner, ¿vale? Aquí igual, un balón, todos en los córner, menos dos que defienden aquí. Dos que defienden. Dos que defienden ahí. Bien. Eh, escuchad. Ataque, defensa, me quedo fuera. Vosotros vais a defender, cuando tengáis el balón, se lo pasáis a los dos compañeros que salen desde las esquinas y ya salen corriendo. ¿Cuándo podéis correr? Cuando el balón sale de las manos del tirador es cuando nos ponemos a correr, no cuando tenemos el rebote. Detalle, este detalle es fundamental. Si me pongo a correr desde las esquinas, cuando el balón sale de las manos del tirador, estoy trabajando desventaja de contraataque, tras pérdida de balón, algo donde tengo que ir rápido. Si los de la esquina salen cuando el balón lo tiene el reboteador defensivo, es un ejercicio de transición para trabajar más las distancias, las cintas de los defensores, el reducir los espacios, la línea balón, etcétera, etcétera. Pero si es, y ahora salimos, en el momento que sale de las manos del tirador el balón, ya podéis correr. Vosotros tenéis que hacer un primer pase de contraataque rápido para que vosotros bajáis a defender rápido. Y no se para, no se para, no hay líneas, no hay que sacar de fondo, no hay líneas, no hay que sacar de fondo, ¿vale? Adelante. ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Vale? ¡Ok! ¡Ya está! Fácil, dos contra dos, continuo, diferencia, balón, sale de las manos del tirador, es rebote, transición. Venid para acá. ¡Tres contra tres, hockey! ¡Tres contra tres, hockey! ¡Venga, hacer equipos de tres, cada uno! Salid fuera, aquí fuera, aquí fuera, venga, tres naranjas, tres naranjas contra tres, ¡ey! Tres naranjas contra tres, azules aquí, venga ya, fuera, los otros seis. Aquí, 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 aquí. ¡Venga! Vamos a explicar el ejercicio. ¡Atended! 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 Este ejercicio le llamo tres contra tres, hockey. ¿Por qué le llamo hockey? Porque en el hockey se puede jugar detrás de las porterías, puede pasar contra la pared y seguir jugando, o sea, vale todo, vale todo. O sea, ¿en esto está claro? No hay líneas, hockey como las paredes. Bien. Atacamos hacia allá, pero siempre, si hay una pérdida de balón o un robo de balón, seguimos atacando hacia allá. No cambiamos hacia allá. Seguimos atacando hacia allá. ¿Cuándo acaba? Cuando se mete canasta. ¿Cuándo se mete canasta quién? Da igual. Cuando se mete canasta, acaba. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues venga, ya, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Hockey! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! ¡Hacia allá, hacia allá! ¡Venga, venga, venga! Balón. ¡Ahí, ataque! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 2-0, azules. Salirse ahí. ¡Vamos! Ya habéis controlado. ¡Eh! ¡Reboteaste ahí! ¡Métela directamente! ¿Vale? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Ya, ya, ya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Ritmo! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Rebote! ¡Vamos! ¡Ese nada! ¡No hay rebote! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Mete, mete, mete! ¡Mete! no vale. Esto hay que notar en los primeros ocho segundos. Seis segundos hay que notar. Y si tienes el balón aquí debajo, ¿por qué te sales fuera? Mete. Hay que meter. Da igual el que coja el rebote. Hay que meter. Bien, Pablo. Bravo. Bien, Javier. De puta madre. A estos palistos, ¿eh? Va. Va, va, va. Ya, 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 ya. ¡Corre! Cuatro, tres, dos, arriba, 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 sigue, arriba, arriba, arriba. Claro, hombre, ¿dónde vas? Venga. Cambia la mentalidad rápido de ataque a defensa, ataque a defensa, ataque a defensa, ataque a defensa, ataque a defensa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Qué buena mano! ¡Va, va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplieta, corre, 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 corre detrás! ¡Bien! ¡Rebote, rebote! ¡Anota, anota! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Qué utilizo cuando se rebotea debajo del aro? En lo que insistimos en el equipo es en poner el cuerpo. Aquí, hay rebote debajo del aro, es poner el cuerpo que no se finalice fácil, vertical, no hacer falta sin poner el cuerpo. ¡Eh, stop! ¿Vosotros creéis que esto lo hago yo con los equipos de ACB o que no lo hago? ¿Sí o no? ¿Es divertido? ¿Os lo pasáis bien? ¿Sí? Los equipos se lo pasan en grande con esto. Mirad. Tiro. Evans. Falla. Cuerpo. Falla. Pepe Poza, es un clásico. Va. Sigue. Bueno, para que veáis que es la misma dinámica y se lo pasan en grande. No, mirad. No hay líneas. Fuera, corren. Jugadores profesionales se lo pasan bien. Juegan. Se da igual a las líneas como hemos dicho las lombas del ejercicio. Se bote. Sigue jugando por fuera del tablero, por detrás, que diga. siguen. Lo que estamos ahí intentando es generar actividad, 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 no pararse, líneas. Ah, que has pisado dos centímetros, para el entrenamiento, ya no hay ritmo, ya no se para. Bueno, pues esta es la idea, ¿verdad? Ahora, un poquito más. Este es el siguiente ejercicio. Normalmente, como la semana es larga muchas veces, empezamos a hacer el ejercicio para, eso, despertar a la gente, activarla. Este de hockey es bueno y este otro va a ser también tres contra tres, despertador. Venga, tres aquí azules, atacando aquí, medio campo ahora. Tres naranjas defendiendo. Tres naranjas detrás. Poneros uno aquí y dos abiertos. Aquí tres naranjas detrás. Vamos a atacar hacia allá, ¿eh? Tres naranjas y tres azules. Venga, tres contra tres, despertador, un balón. Gracias. Entonces, atacamos, ¿vale? Estáis en defensa. En el momento que tengáis el balón, tras rebote defensivo, lo pasáis al centro y los del centro rápidamente empezáis a atacar. Tú atacas, después de atacar, ¿qué hay siempre? Ataque, defensa siempre, defensa y luego te puedes parar a descansar. Pero siempre, ataque, defensa, fuera. ¿Vale? Entonces, atacas para allá. Hay canasta, tenéis que sacar de fondo. No hay canasta, pase directamente aquí. Entonces tenéis que, los azules, si hay canasta, presionar, ¿vale? Y luego tenéis que venir a defender aquí y proteger el aro. ¿Ok? Venga, a ver, si os sale. Bien, pase, pase aquí ya. Ataca, 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 ataca. Bien, bien, chavales. Muy bien. Ya, 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 sin bote, sin bote, sin bote, sácalo rápido sin bote. Venga. Bien. Bien. Sigue, sigue. No, no, ahora no, ahora no. Ahora ya, sacas fuera, presiona, 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 pasala aquí, vamos, venga. Bien. Bien. Sigue, sigue. Pásala. Bien, ataca, 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 venga, venga, venga. Venga. Sigue. 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 Bien, bien, ocupa la esquina, bien, bien, vamos, presión, 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 defiende, vamos, ataca ya, bien, vamos, vamos, bien, stop, bien, una cosa, si es rebote defensivo, si es rebote defensivo, se puede pasar inmediatamente al centro y seguimos y siempre que es canasta, sacarlos de aquí, canasta o fuera, sacan los naranjas, si es canasta no se puede pasar directamente al centro, estamos haciendo presión, hay que hacer un primer pase aquí para luego desde aquí, en el primer momento que entra la bola aquí, salir de presión con un poste repetidor que podría ser un poste repetidor para atacar, ¿vale? Entonces, la única diferencia es esta. Y luego, hablando del ataque, como vais a atacar sin esperar que la defensa esté establecida, tenéis que leer las ventajas, dónde está el desajuste, dónde está la esquina sola como antes ha pasado, o sea, lo primero que tenéis que poner es el balón en el suelo y estar leyendo las ventajas y tomar buenas decisiones para atacar la ventaja, ¿vale? Que nos vale solamente, hay que atacar la ventaja, ¿dónde está la ventaja? Rápido, y tomar las decisiones rápido, rápida, 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 saca de fondo, presiona, un momento más y lo vemos, ¡vamos! ¡4, 3, 2, 1! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡A la azul! ¡Ey! ¡Más rápido! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos, azules! Tira, tira ya, tira ya, tira ya, tira ya, tira ya, bien, bien, ¡vamos! ¡Vamos, azules! ¡Venga! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¿Queréis verlo vosotros también? Poneros aquí para verlo si queréis, ¿eh? Lo que estáis haciendo es que si queréis verlo, que os pongáis aquí sentaditos, ahí para que lo veáis, lo que estáis haciendo, si queréis verlo, si no queréis verlo, pues te vas para allá y bebes agua, lo que sea, siéntate, anda, siéntate, siéntate, para que vean aquí yo mejor. Bien, el primer ejercicio, hockey, normalmente pongo, ¿quién gana 25 puntos? Hasta que lleguen a 25 puntos, ese gana, competición, ¿eh? Competición, no vale hockey solo, no, la canasta, tal, competición. Este es igual, dependiendo de cómo vaya la mañana, si les cuesta meter las tres primeras canastas en cinco minutos, pues igual hay que poner a 12 puntos, a 15, y si les van rápido, pues a 25. Medir un poco, como entrenador, por dónde va el ejercicio. Entonces, mirad, lo que habéis hecho es esto. Buena mañana de Sevilla y empezar a entrenar. A partir de ahí, rebote, saque de fondo, presión. Están despertando, ¿eh? Ojo, se llama wake up, ¿veis? Se la pasa al otro, la otra la falla. Wake up. O sea, despertador, hay que despertar a la gente. ¿Cuándo hago este ejercicio? Cuando venimos de un día anterior de carga, donde venimos, tal, eh, venga, activaos que vamos a entrenar ya. Que vamos a entrenar. Pasa al centro y a partir de ahí ya va cogiendo ritmo un poquito, va cogiendo ritmo. Bueno, pero este ejercicio es, termina el preparador físico, calentamiento, tres contra tres, wake up. Presiona, pase, ataca ya. Yo creo que hacéis mejor vosotros, ¿eh? Sigue, sigue. Bien. El siguiente es ese. Todos de intentar tener actividad. Este ejercicio es de mucha actividad y de pocas preguntas. Entonces, jugamos cuatro en ataque contra tres defendiendo. ¿Sí? Venga, naranjas atacando aquí. Cuatro posiciones. Corner, aquí, aquí. Un balón, los cuatro. Naranjas abiertos. Tres azules. Tres azules. Bien, aquí, bien. ¿Dónde defendéis? A uno. Defender a uno. Vale. Bien. A partir de aquí, le podemos marcar los primeros segundos para que se mueva y tal. Y a partir de ahí, poder anotar ya, meter canasta, ¿vale? Aquí, eh... Podéis estar, ahora, pasando el balón, penetrando para pasar. Pero siempre tenéis que respetar los cuatro posiciones. Los cuatro posiciones, ¿vale? Y vosotros, tener actividad para llegar a defender. ¿Ok? Cuando penetréis y paséis, tenéis que volver a la esquina o aquí a 45 grados, más o menos. No vale quedarse por ahí en medio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vosotros, actividad y tenéis que defender tres contra cuatro. ¿Sí? Venga, va. Vamos, llega ahí. Bien, bien, maravos. Venga. Cuatro más, cuatro más. Sigue, sigue. Preparado de aquí. Cuatro más. Venga, venga. Bien. Muy bien. Atacan azules. Atacan azules, defienden tres naranjas. Venga. Vamos. Vamos. Bien. Oye, hay un aro. Que hay un aro para meter canasta. Venga. Va. Busca la posición, no te quedes mirando. Bien. Bravo. Venga. Ahora, lo ponemos. ¿Veis cómo hay que medir el tiempo? En los otros ejercicios les salían bastante bien. Estamos un poco paraditos. Lo vemos. Stop. ¿Qué pasa? Stop. ¿Qué pasa? Que jugamos cuatro contra... Stop. Perdona, Félix. Ponme un poquito más atrás. Jugamos cuatro contra tres. Tenemos definidas posiciones defensivas en el campo. Somos cuatro atacantes, tres defensores. Hay posiciones definidas. Más o menos, dentro de la actividad que tienen los jugadores aquí, ellos ya siguen unas reglas. Intentan seguir un reglado de quién llega, quién no llega, quién hace la diagonal, quién no la hace. No lo voy a explicar ahora porque está Moncho aquí y ya se van a enterar. Entonces, pero más o menos está algo reglado. Aunque lo fundamental es no preguntas, actividad. No preguntas y actividad. Vamos a defender tres contra cuatro. ¿Vale? Entonces, mirad, ya viene aquí haciendo una diagonal, anticipadamente. Bueno. Trabajamos aquí, esta parte es muy importante para trabajar el close-out. Las recuperaciones al balón, el negar el extra pase, tipos de estas situaciones. Ahí están ya metidas. Close-out, orientarlo. ¿Veis? Más o menos. No se pierden porque le está arreglado. Más o menos está algo arreglado. Tiene reglas. ¿Vale? Esta, tres aquí, azules, tres naranjas, tres naranjas, tres azules. Dame el balón. Tres contra tres. Venga, tres naranjas, tres azules. Aquí, otros tres. Tres contra tres. Bien. Bien. Atacan naranjas aquí. Toma. Atacan naranjas aquí. Bien, stop. Defienden naranjas aquí. Defienden naranjas aquí. Bien. Jugamos seis contra seis. ¿Cómo es eso? Pues aquí atacamos tres contra tres. ¿Vale? Cuando vosotros los azules tenéis el balón, tenéis que atacar hasta medio campo para pasársela a los azules de aquí. ¿Ok? Los naranjas ya estáis defendiendo para que no reciban fácil. Jugamos durante el cuatro contra tres shell drill. Es un tiempo definido. Este ponemos, dependiendo, tres o cuatro minutos donde vais a hacer el mismo rol. Durante tres o cuatro minutos, tú atacas ese aro y defiendes hasta medio campo. Tú defiendes la canasta pero atacas solo a medio campo. Y allí lo contrario. Siempre el mismo rol durante tres o cuatro minutos. Y luego cambiamos. ¿Vale? ¿Sí? Venga, a ver. Va. Presiona, presiona, presiona. Defiende, defiende ahí. Bien. Bien. Vamos. Hay que pasarla, hay que pasarla. Bravo. Muy bien. Muy bien. Ahora ya aquí preparados, ¿eh? Preparados para defender y atacar. Vamos. Bien. Vamos. Presiona, presiona. ¡Eh, eh, eh! Canasta, canasta. ¡Eh, eh! Bien. En el hockey valía todo. Ahora ya no vale todo, ¿eh? En el hockey. Pero está bien porque así sacas rápido. No hay canasta, partido, partido. Venga, va. Presionamos, pasamos allí. Vamos, 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 vamos. Vamos. Bien. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, Simbalón. Muy bien. Cuatro minutos. Cambio de rol. Cuatro minutos. Cambio de rol. Va, ya estamos. Vamos, vamos. Bien. 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 Va. Muy bien. Sigue. Vamos, muy bien. Vamos, mete, canasta. Presionamos, presionamos, presionamos. Va. Aquí sí que hay un reloj para salir, ¿eh? Hay un reloj para salir. Poquitos segundos. Bien. ¡Ay! No le... Niegale que no reciba fácil. Bien. 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 Vamos. Bien. Muy bien. Buen pase. Stop. Vemos. Seis contra seis, cuatro minutos. Bien. 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 Cuatro minutos. Otra vez ejercicio. Principio de entrenamiento. Para que vayan activándose, entrando. Veis, sus jugadores que habéis visto, Jacob Waley, Evans, haciendo estos ejercicios que hacéis vosotros. Algunos tirando como el último tiro de aquí, o sea, canasta, cintocar el aro. Cogen ritmo, más o menos compiten desde el principio, se divierten. Nosotros, desde que yo cojo el equipo, tenemos una premisa siempre. Sobre cuidar el día a día e intentar divertirnos. Es que si no, estábamos, veíamos todo muy negro. Y luego lo vimos muy verde, muy verde, muy bético. Lo vimos luego. Gracias. 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 ¿Os están gustando los ejercicios o no? ¿Os estáis divirtiendo? ¿Seguro? ¿Veis? Lo mismo. Este tiene su tela, ¿eh? Porque vamos a jugar un tres contra tres, vamos a correr el campo y vamos a jugar un cuatro contra tres y luego tenemos que volver jugando un tres contra cuatro. Estos son matemáticas puras, el baloncito es matemática y fórmulas. ¿Bien? En el tres contra tres, está claro. Lo mismo. Cuando el balón sale de las manos del tirador, el cuarto que ataca va a salir corriendo ya. Entonces, estamos jugando tres contra tres y uno ya va a salir corriendo. Vamos a tener una punta de flecha que va a correr debajo del aro. Debajo del aro va a correr el primero. ¿Vale? Bien. Entonces, ahí somos uno más, cuatro contra tres. Tenemos ventaja, no podemos estar botando mucho ni pasándonos mucho el balón. Hay uno solo. Hay uno solo. Entonces, este ejercicio que pretendo cuando lo jugamos es tres contra tres, cuatro contra tres. El cuarto, en los equipos ya profesionales, el que corre es un pivot. No corre cualquiera. Aquí podéis correr y rotar cada uno y vais corriendo. Entonces, cuando jugamos esto, jugamos cuatro contra tres y el que sale desde fuera es un grande. El grande tiene que correr rápido, sprint, para llegar debajo del aro. O metemos una canasta de alto porcentaje debajo del aro o lo que tenemos que desarrollar después es la búsqueda del jugador que está solo y promulgar el extra pase. Porque hay uno solo. Entonces, tenemos que buscar el que está debajo del aro. Pero si no hay uno debajo del aro, si ocupamos rápido los córner y estamos ahí todos ocupando buenas posiciones, tenemos uno solo. Entonces, si no metemos una canasta de alto porcentaje debajo del aro, hay que buscar enseguida los tiros abiertos. Y seguramente que haya que buscarlo cuando me viene el defensor con un extra pase para buscar el tiro. Cuando los equipos están muy trabajados ya, lo tengo trabajado, 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 solo tienen una opción. Y eso, meto canasta o una inversión y se acabó. Si no has tirado en una primera inversión, hay que volver ya a tres contra cuatro. ¿Vale? Estamos hablando de la superioridad de ataque. Bien. Cuando trabajo superioridad de ataque, no se saca de fondo. Porque si son tres y sacamos de fondo, le estamos dando cierta ventaja. Entonces, cuando son tres y están jodidos porque son tres, están más jodidos porque sacamos sin sacar... Ponemos el balón en marcha sin sacar de fondo. Rápido. ¿Vale? Bien. Ahora somos cuatro en defensa. ¿Qué pasa? Ahora sí hay que sacar de fondo. ¿Por qué? Porque somos tres, estamos jodidos y de encima sacamos de fondo y hay cuatro defensores, vamos a estar con más dificultades. ¿Sí? Por eso que ya este cambia un poquito, ¿eh? O sea, en el cuatro contra tres voy a correr casi como el hockey, rápido, y luego en el tres contra cuatro, si meten canasta, sacan de fondo y tenemos que presionar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Pero mirad, somos tres atacantes contra cuatro defensores. ¿Cómo presionamos? Nos falta un jugador. ¿Cómo? Ajustamos cada uno con uno, tres contra tres, y el cuarto se viene a proteger el aro. Dependiendo, o muy abajo o más arriba. Y en el momento que se pone en marcha el balón en el campo, hay que estar haciendo dos contra unos continuos. Venga, vamos a verlo. Tres contra tres allí. Cosas importantes. Lo de sacar de fondo o no sacar de fondo para los entrenadores, si es superioridad yo no saco de fondo, porque quiero que vayan más apretados los que van a defender el balance defensivo. Si ya es igualdad, si no es hockey, claro, si es igualdad como el tres contra tres, seis contra seis, hay que sacar de fondo. Cuando es igualdad hay que sacar de fondo. Cuando es inferioridad de ataque y superioridad defensiva, hay que sacar de fondo. Porque ahora ya estamos trabajando. Cuando jugamos el tres contra cuatro, estamos ya trabajando la defensa de todo el campo, el general situaciones de dos contra uno continuas, el que el otro grande haga los relevos con el otro grande que hay, etcétera, etcétera. Ya estamos trabajando situaciones de actividad, pero con algo ya de carga táctica. Entonces, tres contra tres. Un naranja aquí. ¿Quién es el naranja que va a salir corriendo? Tú. Venga. Lo dicho, en el momento que veas que sale de las manos del tirador del balón, corre debajo del arro. Los naranjas, no hace falta sacar de fondo si hay canasta, pero vamos a buscar rápido. Y uno sube el balón, el que sube el balón, y los otros corren por el lateral hasta los corners. Venga, va. Vamos. Vámonos, vámonos. Mira, 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 mira. Pásala, pásala. Hay uno más, 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 hay uno más. Uh. Venga. Bien. Presión, presión, doble. Dos, 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 dos. Dos. Dos, dos, dos ahí. Dos. Bien. Bien, chaval. Bien, eso es. Perfecto, muy bien. Sí, no hay canasta. Y caemos dos cerca del balón. Dos contra uno. Y rotamos y relevamos, ¿vale? El que tire allí no puede tener un jugador defendiéndole a dos metros. Porque si este es buen tiro, si le paso al compañero que estaba a la izquierda, no sé quién ha hecho el tiro, es buen tiro el que ha hecho. Si le paso, hago un estrapase más y le paso a la de la izquierda, es mejor tiro todavía. O sea, estamos buscando el mejor tiro. Entonces, ese era bueno, pero tenemos un tiro mejor que hay que tomar, ¿vale? Vamos. ¡Ah! Mira, 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 mira. Bien. Presión, 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 presión. ¡Oh! Dos, 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 dos. Dos. Bien. Vamos, vamos. Stop, stop. Quieto. Y aquí ahora, comunicación. Tú estabas con él, ¿no? ¿Tú con quién estabas? No sabemos. Por eso, tienes que decir y tomar una decisión. Y tú estabas con él. Y ahora dices, quédate y presiona. Salta al dos contra uno, porque tú ya tienes a este. Tú ya tienes a este y tienes a este. Comunicación. Muy importante. En defensa, la comunicación. Y entonces, aquí ya tenemos que empezar a trabajar con tiempo. Stop. Saltas. Ya está controlado allí. Ya hay dos contra dos. Vamos a por él ahora. Y ahora, aquí no vale... Stop. No vale venir así. No vale venir así. Hay que venir en ángulo. Uno para el balón y el otro le cierra el lateral. O al revés. Si estáis cerca de la banda, le cierras el centro. Y trabajamos con ángulos rectos los dos contra uno. Con pasitos cortitos. ¿Vale? Si lo atrapamos ahí, entonces defendemos con cuatro brazos arriba y que nos pase bien fácil y no hacerle falta. Y que no se nos meta por el medio. El típico que... El pequeñín este siempre al final, aquí y aquí, se mete por el medio y hace pumba. Vosotros estáis preparados. Tú haces eso, ¿verdad? No es. Aquí he dicho el pequeñín. ¿Y tú por qué no lo haces? Porque no eres pequeñín. Porque no eres pequeñín. Porque no eres pequeñín. Porque no eres pequeñín y la puedes pasar por arriba, claro. Entonces, ahí ya estamos. Tú cierra esta línea de pase. Bueno, vamos trabajando situaciones ya de lo que queráis. En situaciones de dos contra uno. ¿Vale? De línea de balón. De presionar dos contra uno. Antes estábamos haciendo mucho línea de balón. Y ahora estamos haciendo situaciones más agresivas de dos contra uno. De intentar estar haciendo esto. Chema de Lucas recordaba el otro día esto. El otro día, digo. Hace un momento recordaba lo que pasó el otro día. Que fuimos campeones con el TK Manresa, ¿vale? El otro día. En el 97-98. Este ejercicio, porque cada equipo de todos estos ejercicios coge como uno que le encanta. Y ese se motivan, compiten y es la opción. Este ejercicio, Alston, Sallier, Herb Jones, que en paz descanse, Chichi Creus, Paco Vázquez, Perakaz de Vila, Jordi Singla, Quique Moraga, Lizar González, etc. Les encantaba. Cogeos las finales de ese año. Nosotros ganamos muchos partidos con este tipo de defensa. Cuando Scariolo con Baskonia nos cogía 14 puntos o 16, éramos capaces de volver. Éramos capaces de volver. ¿Por qué? Porque este era Alston. Se ponía a presionar arriba. Chichi Creus, que era... Mirad, para que os hagáis una idea. Yo, el primer día que llego a Manresa, a mis ayudantes, Jordi Singla... Perdón... Jordi Freixenet y Xavi... Xavi, en este orden, y Jordi Freixenet, le planteo... Yo venía del Gijón Baloncesto, de la ley. Oye, yo quiero que Chichi Creus, nuestro base, presione toda la pista. 40 años, eh. Chichi Creus tenía 40 años, yo era más joven que el Chichi. Y me dicen con buen criterio los ayudantes... Pedirle a Chichi Creus que presione toda la pista y que se desgaste y tal... No lo vemos, es muy... Va a ser mucha exigencia. Bueno, los ayudantes tienen su labor, ¿no? Hacerte reflexionar, eh. Bueno, yo me voy a Chichi Creus y le digo, oye, Joan... Pero claro, si para el resto era Chichi, cuando hablabas con él era Joan. Oye, Joan... ¿Qué te parece esta idea? Y me dice... Perfecta. Perfecta para mí. Yo creo que es porque él era tan disciplinado que lo que diga el entrenador lo voy a hacer. Eso por una parte. Y porque igual que me veía tan pipiolo, dijo, coño, voy a decirle que sí a este, ¿no? Porque si no, la primera vez que me viene a decir algo, lo hundo en la miseria, pues ya me contaréis. ¿Por qué? Me dice. Porque estoy enfrentándome a bases muy rápidos. Elmer Bennett, Andrej Tarner, Mike Anderson. Muy rápidos. Y cuando yo empiezo a defender en media pista, ellos ya vienen a 60, 70 por hora. Y yo ponerme de 0 a 70 por hora me cuesta mucho. Esa es la reflexión de Joan. Juan, ¿qué haces? Claro. Mi regla es... Bien. En el momento... Y yo se lo explico así porque se lo explicaba a los de Gijón Baloncesto, a los de Alicante, a los de Don Benito, etc. Y yo... Es... ¿Cuándo empieza nuestra defensa? Nuestra defensa empieza en el tiro que hagamos. Si es un buen tiro, ya estamos haciendo la primera regla defensiva. Y es que estamos preparados para defender el contraataque. Si hacemos un buen tiro. Si hacemos un mal tiro, nos van a castigar, seguro. Entonces, si hacemos un buen tiro, ya estamos preparados. Entonces, desde que sales de las manos del tirador el balón, describe la parábola, pega en el aro, sube normalmente algo, y la rebotean, el base hace un efecto... Ponte por allí con el balón. Hace un efecto escudo, escudo, donde no hace la defensa impresionante. ¡Oh, hay casi robo y nos castigan! Sino, hace un efecto, escudo dicho, muro. Efecto muro, donde te hago recibir hacia allá. Y no te dejo que ganes el campo, el aulet, el primer pase para venirme hacia el centro. Entonces... Hostia, una cabeza privilegiada como la de Joan Creu. Dice, ah, que cuando tengamos el buen tiro, yo ya estoy aquí, coño. A otros se les olvida. Él no. Él estaba aquí. Pam, 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 pam. Y encima recibías hacia atrás. A la misma velocidad ya estaban los dos. Y encima va a venir Alston o Salyer a ayudarte. ¡Ah, que me vas a mandar ayudas encima! ¡Maravilloso! Y este ejercicio se lo cogieron ellos para ellos y desde ahí crecimos todo lo que quisimos. ¿Lo habéis hecho ya una vez? ¡Vamos otra! ¡Venga! ¡Una más! ¡Y lo vemos! ¡Una más! Tres contra tres. Tres contra tres. El cuarto sale corriendo. ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Hay uno solo! ¡Hay uno solo! ¡Hay uno solo! ¡Dos contra uno! ¡Dos contra uno! ¡A ver! ¡Dos contra uno! ¡A ver! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Lo vemos, Félix! ¿Vale, chavales? Si queréis verlo. Si queréis verlo. ¡Venga! ¡Lo vemos, entrenadores! Este cuesta cogerlo, ¿eh? Tres contra tres. ¡Stop! Defendemos una situación. Ya metemos una situación no tres contra tres de cualquier manera. Un Spanish pick and roll. Una situación de tres contra tres para resolver en tres contra tres. Bueno, vamos trabajando alguna cosilla y a partir de ahí, que se produce el tiro. Pues un grande, en este caso Pasegni, está corriendo. Por el centro, estrapase, estrapase, tiro. ¡Eh! Estrapase, estrapase, tiro. Ya está. Ya, ya. Se acabó. Presionamos. Dos contra uno. Casi tres. Saltamos. Ahí ya debería quedarse el chico de Luis. Este es Luis. El chico de cantera. Ahora dos contra uno. Ahora dos contra uno. Esto, mira, Luis, ¿eh? El ángulo. El ángulo. Hay que ponerse allí para cerrar el camino y que no vuelva. Sigue, Félix. Tres contra tres otra vez. La misma situación de defensa. O ataque. Y a partir de ahí ya está corriendo por ahí otra vez. Entonces, el mismo. Y, sobre todo, eso, estrapase y nega la línea de pase. ¿Habéis visto cómo ha negado la línea de pase el estrapase? Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Diez minutos más. Este lo vemos aquí. Bien. Porque este es... Bien. Balance defensivo de doce. Este se puede hacer con diez, ¿eh? Jugadores. Stop. Bien. Se trata de producir un cuatro contra cuatro. Durante un minuto, una vez que se tira, durante un minuto, hay dos jugadores del cuatro contra cuatro. Que están arriba y abajo de cada equipo. Y otros dos que salen desde las esquinas para atacar. Y siempre en la misma secuencia. ¿Cuál es la misma secuencia en el balance defensivo? En los ejercicios. Muy bien. Ataque, defensa, fuera. Siempre. Yo hace años que no hago una defensa contra ataque. Vamos, el ejercicio de once. Estas cosas porque no me parecen reales. Yo quiero trabajar sobre la realidad del juego. Y la realidad del juego es que terminas de atacar y vas a defender. Y ahí ya, como entrenadores, producimos o superioridades o desventajas, etc. Pero es ataque, defensa, fuera. Todos los ejercicios de balance defensivo o contraataque. Entonces, aquí veremos. Mirad. Están preparados. Ahí Shannon Evans y no sé quién está aquí en esta esquina. Vamos a hacer un cuatro contra cuatro. Sigue, Félix. Y yo te digo cuando paras. Cuatro contra cuatro. Una salida de tiradores. Estamos defendiendo. O atacando, no lo sé. Pase extra. Tiro. Stop. Sigue un poco más. Un poco más. Stop. Mirad. Sigue. Sale Evans. Stop. Pasen y de aquí. Y repiten dos. Mike Torres y Vito Brown. Vale. Entonces, se produce otro cuatro contra cuatro. Durante un minuto, la misma situación. Mike Torres, Vito Brown. Todos. Vamos. Aquí ataque. Defensa. Y aquí fuera. Y aquí stop. Están repitiendo. Pues, Pepe Pozas y Wiley. Vale. Y entonces se produce un cuatro contra cuatro. Canasta. Y ahora salen rápido. Y otra vez. Sigue. Un cuatro contra cuatro. De cada equipo. Dos de cada equipo están arriba y abajo durante un minuto. Y los otros están saliendo de las esquinas. Hacen ataque, defensa, fuera. Durante un minuto. Cambiamos al minuto. Repiten nuestros cuatro. Cambiamos al minuto. Y otros cuatro. Tres por cuatro. Doce. La mínima de un equipo de baloncesto. Vale. Digo. ¿Se puede hacer con diez? Sí. ¿Qué hay? Que repetir uno solo. Solo repite uno de cada equipo. Entonces, estás generando situaciones de tres contra tres. Continúa. Tres contra tres continua. Tres contra tres continua. Saliendo de las esquinas, etc. ¿Vale? ... Un minuto arriba y abajo y arriba y abajo. Ya no hacen línea de balón. Las cosas que pasan. Sigue el mismo ejercicio. bueno, lo tenéis este yo le llamo defensa contra ataque de 12 o balance de 12 y son ejercicios de ritmo donde hay una cuestión y es si yo quiero ritmo tengo que conceder algo y muchas veces son estos pequeños detalles que vemos que no se hacen porque si quiero ritmo no se pueden estar ritmo y paro para conseguir este detalle ritmo quiero ritmo pero paro para este detalle yo al menos estos ejercicios priorizo el ritmo, la carrera, el ir, venir y luego ya trabajaremos los detalles el aulet está perfecto aquí yo creo que ya este sí lo vamos a hacer 4 contra 4 y 4 continuo rápido ¿sí? unos, os tenéis que imaginar que sois de otro color de peto unos 4 contra 4 naranjas atacan, azules defienden y otros 4 aquí fuera venga bien blancos aquí 4 que imaginamos que sois blancos ah, que está, claro, claro aquí tenéis todo con dos camisetas reversibles hacéis luego ya 3 perfecto, muy bien muy bien sí señor bien entonces eh igual, eh defensa fuera ataque defiendo fuera ¿qué pasa? durante un minuto durante un minuto un equipo está arriba y abajo arriba y abajo que sois los naranjas durante un minuto vosotros estáis ataque defensa ataque defensa ataque defensa y los otros dos equipos vais cambiando ¿sí o no? cuando ataquemos aquí y tengamos el balón los azules ¡ey! blancos preparados para salir corriendo ¿vale? entonces trabajamos lo mismo ataque defensa fuera ahora tenemos que ajustarnos contra el otro equipo que sale desde fuera para los balances defensivos tener más comunicación etcétera venga va ataca 7 6 5 4 3 ¡corre! blancos corren blancos corren vamos a amarillo a hacer naranjas bien bueno pues durante un minuto un equipo está arriba y abajo y los otros están ataque defensa fuera ataque defensa fuera bien ¡corre! 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 ¡ya! ¡venga! ¡venga! preparados azules ¡vamos! ¡corre! ¡corre azules! ¡saca el pase! ¡en pase contra ataque! ¡bien! ¡bien! lo vemos este es rápido de montar fácil y 4 contra 4 y 4 un minuto arriba y abajo un equipo cambiamos al minuto ¿vale? ahí están amarillos amarillos en el fondo esperando la misma situación la salida de tirador y a partir de aquí ya empieza la fiesta pase y a correr balance defensivo comunicación extra pase y nosotros ya pues todo esto tenemos que ir después cuando yo empiezo a contar que si es 7 y tal todos los relojes funcionando ahora rápido el otro equipo el blanco y este es el último este también los últimos habéis visto que casi todos son de defensa vamos de balance defensivo ¿vale? y este es el último este es muy fácil este es una rueda de palmeos vamos a hacer una rueda de palmeos ¿vale? intercalamos intercalamos lo importante es el detalle intercalamos un naranja un azul un naranja un azul pero no pueden estar ajustados o sea no puede haber un pivot y otro pivot no puede haber un base y otro base tenemos que estar desajustados entre bien ¿vale? entonces tenía que estar un grande un pequeño vosotros bueno pues mantener es una rueda de palmeos a la voz del entrenador de rebote el equipo que tiene el balón corre contraataque y el otro equipo que no tiene el balón defiende como ya salimos de la fila de palmeos desajustados pues la idea no es no vale cada uno ajusta con el que pueda no, no disciplina defensiva para ajustar el grande con el grande el pequeño con el pequeño intentar empezar a presionar y a defender lo antes posible etcétera ¿vale? ¿si? venga vamos es azul-naranja azul-naranja cinco contra cinco empezáis a hacer rueda de palmeo y cuando yo diga el que cuando yo diga rebote el que lo coja ataca aquí hay dos formas una dependiendo del momento de la temporada es una carrera y empezamos a hacer rueda de rebote en el otro tablero o hacemos esta salida para ajustar y luego volvemos cinco contra cinco partido canasta presionamos rebote corremos contraataque ¿vale? venga dale dale rebote vamos bien bravo 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 bien ya nos organizamos rápido stop stop no 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 rápido rueda otra vez rueda otra vez de palmeo venga nos organizamos rápido vamos vamos ya 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 sobre la marcha sobre la marcha tú no mires venga sobre la marcha vamos 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 sobre la marcha bien bien venga 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 dale 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 la línea porque os vais venga vamos rebote mira a ver mira a ver mira a ver bien esto es esto en mis equipos es norma da igual el ejercicio que estemos haciendo da igual si hay un robo de balón se ataca y se mete canasta y si siempre siempre vamos a estar compitiendo o con el tiempo o con los puntos yo no quiero hacer ni un solo ejercicio casi hago ejercicios como el 4 contra 3 donde no hay competición y donde premia la actividad etc pero casi todos los ejercicios son competitivos entonces jugamos para ganar entonces entrenamos para ganar entonces si hay un robo de balón hay que finalizar rápido y el otro equipo baja a defender y ahora empezamos otra vez el ejercicio allí empezamos vamos a hacer ahora rueda de palmeos atacamos allí y luego volvemos 5 contra 5 aquí ¿vale? vamos Luca empieza ya 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 ¡Begote! mira, mira a ver mira a ver ataca, 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 ataca ¡Vamos! ¿Vale? ok sentados lo vemos Félix esto es lo último y es lo mismo rueda de palmeos ahí lo veis abrimos contraataque en este caso estáis viendo que volvemos 5 contra 5 ya no nevan se autoabastece saca solo él lo pone él en juego sigue con él y aquí jugamos la vuelta en 5 contra 5 volvemos ¿vale? sigue para echar un pelín atrás un pelín atrás a ver a ver stop sí, ahí al inicio bien sigue stop sigue un paso más un paso más bien mira pivot Whaley escolta Bethkowitz Vito Brown desajustes para que no estemos todos y puedas seguir corriendo detrás de él y ahora hay que ir a partir de aquí abrir el campo los que corren contraataque muy bien el primer pase contraataque abierto Evans mano a mano seguimos y ahora ya volvemos 5 contra 5 y ahora ya sobre la vista de él Gracias. Los ejercicios que yo hago desde hace mucho tiempo, yo creo que es interesante cuando me dicen esto exponerlo, porque creo que son ejercicios que pueden venir bien a todos los niveles, matizando los pequeños detalles o algunos detalles, viene bien para que entrenen un equipo como el nuestro hoy, que os han gustado los ejercicios o no, os lo habéis pasado bien, seguro, de eso se trata. Entonces, que pueda venir bien, yo entreno con el primer equipo, con los equipos que tengo y también para chavales. Pues esto es todo. Muchas gracias. No sé si, Félix, si hay alguna pregunta, se puede responder. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? Podéis sentaros allí, que os pusiera claro sobre ahí. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda. ¿No? Está todo muy claro. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.